bienvenidos de nuevo a legend of kirandia hemos salido ya de el bosquecito y vamos a ver dónde vamos porque se viene otra zona graciosa hemos cogido la manzana que ya hablamos que era muy importante mirad qué bonito zonas sin música nada aquí no podemos coger la piedra y casi hasta aquí llegamos si un mercader si una mercader por aquí conseguiré calcetines nuevos ah y ups el laboratorio de santia ¿dónde estoy? oh mi cabeza ¿qué estoy haciendo aquí? ¿me trajiste aquí por medio de tu magia? te has herido en la cabeza y te traje aquí ¿quién eres tú? me llamo santia y tú debes ser brandon la última vez que te vi eras un chiquillo ¿qué tienes en la caldera? el caldero una poción para viajar en el tiempo no es mi colada ah ¿consiguieron Dan y Brin activar todas las hemas de tu amuleto? tengo dos ¿dos? probablemente cura y fuegos fatuos pues sí ja dijeron que no les quedaba mucha magia todos tenemos el mismo problema escasez escasez de magia ¿me puedes ayudar? ¿por qué no vas al castillo y le intentas con lo que tienes? me parece bien iré pero ¿cómo entraré allí? ¿es que Dan no ha hecho nada? me dijo que viniera a verte vale te daré lo que pueda pero me trae al fresco si eres el príncipe no pienso renunciar a mi armario hechizado ni a mi acuario encantado ¿el príncipe? ¿quién es un príncipe? ¿no te han dicho nada? no puedo creerme que no lo hayan hecho escucha Brandon tenemos problemas ve a la fuente encantada y llena un frasco para mí prepararé lo necesario para tus pociones ya ah mira vale fresco así en reserva bueno pues ahora llega a otra zona de buscar cositas ya veréis una cosa vamos a hacer es que creo que un príncipe ¿príncipe de qué? a ver estamos en la morada de Zantia esto podemos dejar aquí nuestras cosas porque no las vamos a necesitar ahora mismo por cierto esto pasa cada vez que entras te llevas un frasco y son necesarios vamos a dejar esto aquí esto aquí esto aquí la llave venga también y la manzana ¿por qué no? aquí aquí venga así vale pues ahora otra zona de mapa porque sí y no es la última yo no sabía que este huevo tan tan de tener todos los escenarios compuestos por laberintos sí laberintos porque no es que tengan todas las zonas abiertas tienen sitios y a buscarlo a ver tenemos este creo que directamente tirando hacia aquí hacia la izquierda llegamos a la fuente sí y mirad quién está ahí eh hola majo ¿qué tal va tu búsqueda? guardo unos cuantos trucos en la manga ¿estás preparado ahora? ¿un reto a duelo? en este momento lo único que busco es agua de la fuente qué lástima ahora me aburre remojarme los dedos y yo necesito algo de diversión a lo mejor si jugamos al escondite nos lo pasaremos bien los dos si quieres agua primero tendrás que reparar la fuente no puedo decirte dónde buscar eso no es justo ni divertido vaya con los encantamientos bueno voy a hacer una cosa porque me he acordado que si hay una cosa que necesito de lo que he tirado al suelo voy a entrar necesito el pergamino la fuente está sec no hace falta ya sé mal como estuve aquí déjame explicarte Brandon sin el agua mágica mis pociones no van a funcionar esta caldera puede preparar pociones que si se combinan pueden llevarte volando al castillo pero se necesita el agua ¿no? la encontraré puede que haya algo salpicado fuera o podría exprimir el musgo y es que es todo eso de eh ¿y qué es todo eso de la historia del príncipe? primero tráeme el agua mágica que si voy y después ya hablaremos bueno hay una cosa que no he comentado y es que Zantia es la protagonista de Legend of Kiratia 2 vale tengo que ir aquí vamos a llegar hasta la fuente a ver yo creo que este juego en todas estas zonas del laberinto el laberinto se repetía mucho en el bosque no tanto pero o sea tiene que caer por lo menos más de ciento y pico no que digo ciento y pico si en el laberinto de la otra cueva era ochenta y algo ya ochenta y tres ¿veis? por ejemplo esta pantalla creo que se repite de la primera isla que aquí cuando íbamos hacia abajo en la primero en la primera isla no primera zona aquí estaba la cueva o sea que se se reutilizan mucho pero aún así más que diferentes que sean escenarios diferentes me refiero que hay como lo que son pantallas en sí aunque se repitan como doscientas o más de doscientas y pico localizaciones que es demasiado o sea porque no aportan nada me pareció que olía quemado bueno pues aquí tenemos que hacer esto venga eso lo conseguí he conseguido que salgan llamas que salgan llamas no que se apaguen las llamas vale pues con esto vamos a poder reparar la fuente y creo que hay algo que podemos hacer ya y nos agarramos volverlo hasta aquí por aquí vale ahora aquí podemos ir para arriba mira que sea más bonito pero bueno lo que necesitamos son los arándanos creo que con uno solo nos vale podemos volver por aquí es un sitio bonito este la verdad ahora vamos aquí a la derecha hasta que lleguemos a la montaña voy salvando que nunca se sabe le cuesta cuando hay que escribir al juego le cuesta me tardé al escribir vale ahora aquí hacia arriba salvo porque voy a pasar de vuelta por otro sitio que nos va nos saldrá más adelante nos servirá no es que saldrá que hace el calis real aquí está pegado pegado bueno es escalofriante que es lo que lo sujeta ahí magia malcom no brandon vale aquí ya veremos loco que es esta puertecita y ahora si vamos para arriba no dejes subir bueno iremos por aquí vale vamos a poner esto aquí estupendo ahora nos estamos divirtiendo y cogemos esto agua mágica y podemos hacer una cosa ahora eso pica una de las cosas se ha vuelto azul vale pues esto es disipar magia y aunque podemos usarlo ya en cosas podemos esperar me hace falta más agua voy a coger por si acaso vale necesitamos el agua que lo has traído si gracias brandon tú eres un príncipe en realidad el príncipe el rey guillermo y la reina catalina fueron tus padres sabías que malcolm les asesinó y robó la kirajema así que malcolm mató a nuestros padres oh no mira que pena les encerramos en el castillo no le encerramos en el castillo aprende a leer pero ahora se ha escapado malcolm ese viejo bufón si llego a curar a la gema me podré vengar me dará poderes la cura será difícil creo que los atributos han desaparecido sus poderes más que atributos malcolm probablemente lleva puesta la corona por lo menos vas a necesitar suerte os habéis quedado vosotros no podéis curar a la kirajema el pacto requiere sangre real ¿qué debo hacer? prepararemos una poción ve y tráeme unos arándanos ya los tengo aquí tengo esto me llevo esto no esto no no vale vale esto o sea uff de verdad o sea tenemos que ir otra vez para allá y coger arándanos frescos de verdad bueno pues lo mismo aquí hasta el final y esperaros que vamos a tener que ir más para atrás seguramente porque luego tenemos que hacer varias pociones y para las pociones necesitamos como estáis viendo necesitamos una verdura o vegetal de un color y una gema de ese mismo color y bueno por eso nos hemos traído el tulipán amarillo pero luego nos hace falta también gemas rojas y gemas azules así que ya ya imaginéis por donde va la cosa no por aquí no era aquí este juego la verdad es que puede está guay pero demasiado demasiado aleatorio esto de de que coger las gemas y eso es donde te salga y tengas que ponerte a recorrer los bosques no sé ahí le veo que fallo un poco y sobre todo porque tanta arándanos sí venga vamos vamos por aquí y a la derecha vamos que ya llegamos ¿dónde está? ¿santía? vale vale pues tenemos esto y ahora tenemos que coger creo que si hacemos a esta urna lo podemos ver que no pasa nada ya esto si lo podemos dejar ya de nuevo esto si lo cogemos diría que el bebaje está casi terminado vale pues esto no hace falta las gemas de los colorines y necesitamos una gema amarilla una roja y una azul mira creo que posible que en esta zona aquí porque ahora vemos que esto está abierto también podemos encontrar algo vamos a ver si tenemos suerte hola hola ¿dantía? voy a salvar si por aquí también encontramos encontramos un gemas posible oh que bonito oh que bonito vale por aquí bueno aquí vamos a un sitio que es muy bonita la playa la verdad es que es bonita y bueno aquí luego tenemos que venir ah mira esto nos hace falta la flor roja la tenemos y ya tenemos la flor azul que está hechada en la en el caldero la roja y la amarilla vale a ver a ver si hay suerte creo que no creo que las joyas se lo van a parecer que fastidia pues nada y el mapa está igual que el anterior algunos árboles se parecen a los de nuestro jardín yo diría que sí yo diría que sí amigo Brandon vale por aquí hemos entrado vale pues no podemos ir mezclando pero bueno esto lo voy a dejar por aquí ya que estamos y tenemos bueno esto la azul la tenemos medio preparada mira pues lleva otro bote ya y cuando lleguemos a la fuente vamos a tirar hacia arriba y llegaremos al laberinto de las sombras este que hicimos en el último episodio vale por lo que pueda pasar vamos a salvar la partida otra vez nos ponemos en modo Wisp y el otro mapa lo sacaremos porque no me fui un pelo de perder si lo tengo por aquí debería estar por aquí bueno pues lo hacemos como sea bueno claro aquí no estamos tan lejos de esta entrada vale no es tan malo esto estamos cerca de la salida bien 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 no hace falta no hace falta no es por aquí no es por aquí no es por donde entramos en el laberinto no es por aquí no es por aquí en la puertecita no es por aquí al borde bueno allá hay que dar vueltas por aquí hasta que encontremos las gemas que queremos no ha sido tan malo el camino al final y aquí si no lo hubiéramos cogido podríamos coger al tulipán este y dejamos en el templo un montón de gemas ¿verdad? a ver las gemas rojas sabemos que están en el árbol que esa la tendremos que coger de todas formas sabemos cómo es vamos a cogerla ah mira no nos ha picado aquí dejamos bueno roja tenemos queremos azul y amarilla vamos a buscarlas por ahí esta ya no la podemos coger vamos a ver por aquí sí porque al final muchas joyas estaban aquí al principio del todo vamos a ver qué tranquila la música de la primera zona verde no quiero joyas azul y amarillas ya veréis por qué básicamente luego la manzana está rota bueno rota mordida tenemos que mezclar diferentes diferentes pociones esto es el caminito a ver por aquí entonces no podemos conseguir entonces no podemos conseguir no queremos esa los vegetales que podemos conseguir son el rojo el azul y el amarillo no hay más no hay más colores de cosas que podemos conseguir y queremos aunque pueda haber más pero queremos conseguir a ver podemos conseguir una poción verde y podemos conseguir y necesitamos mira viene todo junto aquí bueno por si acaso me llevo el opalo ahí está es bonito el opalo porque queremos una poción morada y una poción naranja pero claro solo podemos tener pociones verdes azules y amarillas porque solo tenemos esas plantas y también podemos fabricar una verde pero la verde lo veremos luego la poción verde que podemos hacer al final es venenosa vamos charca de la pena vamos para abajo vale para abajo y luego por aquí por si acaso voy a cogerme otra flor no voy a decir que no no es reciente vale voy a entrar ya en modo chispita es típico música típica música de el organito que te viene con la música y le das al botón bachata ahora aquí hacia arriba para arriba otra vez cruzamos y la salida perfecto voy a guardar otra vez a seguir a la derecha hasta que no podamos más que ha dicho aquí iba a notarlo si me fuera a casa aquí bajamos a la fuente vale pues a ver si lo conseguimos vale echamos la gema azul vale y ya tenemos poción azul vamos a coger dos vale y ahora vamos a echar la flor roja echamos gema roja ya tenemos esto poción roja llenamos y vamos a echar la flor amarilla nueva que hemos traído y la gema amarilla vale pues con esto podemos hacer las las dos pociones que necesitamos esto lo dejo aquí no sé si hacen más falta aquí algunas cosas bueno de esta forma tenemos que ir para acá lo primero voy a volver a salvar con esto podemos hacer la poción morada poción morada pim pam poción naranja pim pam y poción verde vamos a ir hacia y bueno como algunas cosas misteriosas como pasaba en ishar también no podemos mezclar pociones así como si necesitamos algo especial para mezclar pociones vale y esta si no me equivoco por aquí y hacia arriba vale y esto debe ser uno de los juguetes de santia pues vamos a empezar con ese azul vale no es que se llene verde se está se está vaciando blu 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 ponemos la roja aquí la amarilla y hacemos esta otra mezcla parece que a suerte y de efecto si vale pues vamos a guardar para que veáis que pasa si vemos la verde blu 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 oh no no otra vez pero no nos da tiempo a curarnos no puedo respirar pues la poción verde la vamos a dejar aquí y vamos a volver a ahí es lo que podemos hacer ahora ya es que creo que otra de las cosas que tiene en plan juego de sierra ya se nota que se están inspirando aquí creo que puedes avanzar a la siguiente zona dejándote dejándote un objeto importante que ya habéis visto cuál es hemos visto el cáliz vamos para arriba vale vale y eso estaba creo que estaba justo debajo de la fuente hemos visto no justo debajo de la fuente estaba la casita del duende era una a la izquierda vale y esto se hace la nueva gema que tenemos azul es limpiar magia entonces limpiamos el hechizo que lo tiene volando creo que lo voy a intentar en el cáliz chu 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 ¿qué fue eso? hey devuélveme eso pues aquí es la casita del fauna oye fantoche ¿estás ahí? vale vale pues lo que tenemos que hacer aquí es creo que beber la poción borrada no me fui un pelo tiempo para una breve visita efectivamente ahora somos tamaño fauna miras un peine tienes mi cáliz tienes mi cáliz tengo mi cáliz no es mío sí es mío ¿para qué lo quieres? desentonaría con el resto de tus muebles a propósito ¿dónde está mi cáliz? lo he escondido en un lugar bien seguro dame algo de valor y te lo daré vale pues este es el punto que hemos estado viendo esperando todo el juego lo que quiere es la manzana y si nos hemos comido la otra y nos comemos esto o lo hemos tirado pues nos quedamos bloqueados en el juego porque no hay más manzanas mira que tú vas por el bosque y aparecen joyas diamantes pero manzanas en un bosque un juego de fantasía pero no tanto hombre ¿qué te parece una manzana grande y jugosa? eso me parece estupendo no soy lo bastante alto como para cogerlas por mí mismo bien ¿dónde has escondido mi cáliz? he escondido mi cáliz afuera zoquete se ha hecho un vistazo tú mismo creo que obviamente el cáliz no está afuera o sea ahora sí pero antes no ¿nunca has pensado en poner unas escaleras? mira ahora sí está ahí vale esto está vacío pues y ahora podemos avanzar a la siguiente zona y para estar seguro como tenemos creo que el hueco de sobra voy a llevar todo lo que pueda que esté por el suelo aunque creo que me parece que lo que nos vale es el cáliz me voy a llevar por si acaso la llave que no me acuerdo estoy seguro que hacía falta esto que es lo que usamos para la llave creo que hace falta porque no la hemos usado en todo el juego si no me equivoco esto lo usamos para abrir la cueva las flores por supuesto que no el opalón no el tarret tampoco pues solo sería esto de esta forma más como siempre vamos a salvar y creo que ya está a ver este tarrito lo voy a dejar aquí tampoco vale para nada pues nada vamos a seguir y por aquí íbamos vamos a seguir hasta la playa que encontramos ya nos dijeron antes que que podíamos llegar volando a la siguiente zona y nos ha dado una pista de creo que había unos pegasos en unos pegasos ahí en la playa oro puro pues para eso tenemos la poción de color oro vamos a intentarlo allá va me siento algo raro mira mira entiendo que si te bebes la poción en otro sitio no funciona no nunca lo he probado entiendo que si tendrás que volver a buscar ingredientes y volver a hacer las pociones que aventura bueno pues estamos en la isla sombría y vamos a a dejarlo por aquí la verdad es que hemos avanzado ya bastante creo que esta es la última zona que ya nos da paso pronto al castillo de Malcolm un saludo gracias por haberme acompañado y nos veremos pronto en el próximo episodio de Legend of Kirandia a ver si ya sabiendo que somos el príncipe conseguimos liberar la Kirajema y y por qué no un poquito de venganza que nunca está de más eh no demasiado pero una chispita de venganza siempre alegra un abrazo y hasta pronto chau